El levantadito viejo Cien pillo La bestia Vamos zurdo, liviano está ahí Cien Cien Conmigo Vamelo , vamos Qué cabeza Vemate amor Viejo Iba pa adentro, es más que la saco el tapo El churro como que lo quiere mirar, que le brinque a esto mejor. Esperando, ya cuando brinque ya va tarde el güey. Llega la vieja. Pásala, no va a ser. Pásala, no va a ser. Pásala, churro, churro. Perro, perro. Perro, 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 perro. No, 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 con eso está bien. ¡Jajajaja! 20, 17. Ahora ya viene del pil, mira... ¿Todos los Migue? ¡Todos los Migue! ¡Eto los que viene! ¡Otro, churro! ¡Belis! ¡Ja, por el cumpleaños! ¡Ese puesto de huevo! ¡Gracias! 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 ¿Eres la primera? ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Abajas de la chispa! ¡Vamos! 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 ¡Viva! Porque, por hvad... ¡Por qué no me metas!? ¡Sí! ¡Si, por scores! Por algo los trajeron Si Por que no me metas a mierda 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 Bueno, bueno, bueno Otra vez ayudo A regalo A regalo Si le pega Como sea ya le tenia la manota Si le pega ¿Te acuerdo? No puedo salir Cuatro 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 ¿Qué pasó cabrones? Vamos Cuatro 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 ¡Gracias! 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 ¡Sóis! ¡Incredio! ¡Gracias! Se ha calentado la cochada. Sáquenle cría, chicanos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No las pasaron! ¡El medio! ¡El medio! ¡Lo bueno que la levantó! ¡Vamos! 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 ¡Arregájalo otra vez! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Don! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ven! ¡Gracias! Era… el primero y… el primero y el… el segundo, el segundo. ¿Ganaron? ¿Los ganamos 10ES? ¡¿Cuántos fue? Ya veinte pues Y la primera así chispa No pasa Ya alcanzó, ya alcanzó, vamos Ya lo alcanzaron, vamos viejo Ay que cabrón Ya lo tienen Ya lo tienen Tómalo, ya lo tienen Tómalo, ya lo tienen Salta ya viejo Salta ya viejo Te quedaste chispa, te quedaste chispa A ocho 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 Se ubicaba un peo ¿Se metió o qué? ¿Se metió pues? Sí, la bola ya la tenían ellos ¿Redo afuera? Ya me la han tomado muchas veces Cambio güey Cambio güey Adentro Maña Espera que le toque ¿Se la sostiene? ¿No crees que la pica? No, no es así Maña pues ¡Fuego! Ahora sí vamos para arriba gallos Ahora sí vamos para arriba Le pegaron al chica ¡Muy前 y la pila! ¡Muy前 y la pila! ¡Muy, yo! ¡Ahora sí, mierda! ¡Ahora sí, mierda! ¡Ahora sí, mierda! ¡Ahora sí, mierda! ¡Lo forzaron, mi hermano! ¡Venga, buena, buena! ¡Venga, tres! Cuatro. Creo que a cuatro o tres. ¡Cuatro, tres! ¡Una más, una más! ¡No, en vez de pudo no saca el coche! ¡Ahora, perritos, vaga!